MÚSICA MÚSICA Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo Eso es lo que significa ser esclavo Yo he visto cosas que vosotros No creeríais Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Danhauser Todos esos momentos se perderán en el tiempo Como lágrimas en la lluvia Es hora de morir No sé por qué, pero no sé siquiera se ha ido a la puerta de Danhauser No sé siquiera se ha ido a la puerta de Danhauser No sé por qué me salvó la vida Quizá en esos últimos momentos Amaba la vida más de lo que la había amado nunca No solo su vida La vida de todos Mi vida Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos De dónde vengo De dónde vengo A dónde voy Cuánto tiempo me queda Todo lo que yo podía hacer Era sentarme allí Y verle morir